Directamente del suburbio Vamos a tomar la casa ¿Qué es lo que pasa? La real bronca está en la casa Dímelo más Sweet, sweet, sweet Pero qué cosa Sweet, sweet, sweet Maravillosa Sweet, sweet, sweet Pero qué cosa Sweet, sweet, sweet Si ya te la sabe, te la habla Pon esa pepazuda Si ya te la sabe, te la habla Pon esa pepazuda Si ya te la sabe Pon esa pepazuda Si ya te la sabe Pon esa pepazuda Quiere, 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 quiere No te hagas la loca en la discoteca Te gusta hasta el piso que te despueste Pégate, chico DJ No te hagas la duda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!